Música Bienvenidos al episodio 3, Long Time No See Soy su queridísimo amigo Farfadox y vengo acá para refrescarles la memoria de lo que ocurrió hasta ahora Rich y yo jugamos varios meses en 2B2T con los seudónimos de Great Glorious y Epic Zimbabue En el episodio 1 escapamos del infierno del spawn, obtuvimos comida renovable y logramos asentarnos con recursos básicos y algo de diamante En el episodio 2 las cosas se complicaron Nos hicimos herramientas de diamante y nos recorrimos más de un millón de bloques para encontrarnos bases antiguas, todas muertas Al menos Rich encontró una bonita mansión con un beacon y un lancer Sobre todo buscábamos shulkers llenas de contenido, pero no hubo mucha suerte Dos años más tarde acá estamos y están a punto de disfrutar de la parte 2 de la serie Las cosas se ponen muy serias a partir de acá Se están por aproximar los momentos que le hacen honor al nombre de este contenido audiovisual El tercer episodio de la serie de PvP Server temporada 3 O más bien, nuestra incursión en 2B2T Hola Epic Zimbabue Hola Mapura ¿Cómo andan chicos? Mola mucho Acá estoy haciéndome un casco de hierro porque Rich me sacó todos los diamantes No, 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 pum, 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 hala ¿What? Sí, te tenía un set preparado para ahora, vamos a pasar desapercibidos Nos hemos cambiado completamente la armadura, gente, los picos y todo De hecho toma esto, por favor Todo es malo, pero al mismo tiempo todo está encantado Bueno, este todo la chida para Básicamente porque nos vamos a ir a una zona donde... a una zona bélica Nos van a matar probablemente Y no queremos perder nada Como no tenemos ahora mismo Ninguna forma de recuperar rápidamente las armaduras Las arcos, mending, etc No podemos perder nada de nada Y lo que iba a decir antes Ha molado mucho que te has apartado de la puerta Y has dejado ver el cuadro este de aquí Ha quedado muy épico Vale, tienes entonces un cubo de agua Junke voy a llevar uno y voy a dejar cuatro en casa Ender Chase voy a dejar diez en casa también El smite 4 lo dejo Vale, vamos a enseñar la shulker Que esto va a ser básicamente el componente principal Oh Nice, instantáneo Blacksmith Blacksmith, blacksmith Carbon Herramientas de diamante Nos podrías llegar a dar shield outs ¿Le traeramos? Lo voy a traer, no pruebo nada Oh, no hemos tenido tanta suerte Toma, este es el pico que nos ha rodeado No está mal, pero no es tan opuesto Pues Farfa Nos vamos al spawn ¿Ya viste la shulker? Sí La shulker Llena de obsidiana Como pone, ¿no? Obsidian Nos vamos al spawn, gente A ver qué pasa en el spawn Me da bastante miedo Esto he estado farmeando yo por aquí Y nada Vamos a ello Tengo que agarre las esponjas por la duda ¿Dónde era? Escuché Escuché ciertos rumores De que el spawn está Así un poco inundado Un poco inundado, ¿no? Sí, sí, sí Eso es un par de esponjas Bueno, gente Llevamos un rato corriendo Y hemos llegado a Las coordenadas Menos 10.000 en el nether Y tenemos aquí unas letras ¿Qué hay por aquí? MEG MSG Metal Gear Solid MSG Uf, cuidado abajo, ¿eh? Está totalmente roto Sí, sí, sí Te caes ahí y nos venimos ¿Y el portal ese? Es como muy épico este portal de aquí, ¿no? ¿Quieres entrar? Entremos Es como muy, muy épico Voy a entrar Un wither, cuidado Oh, Dios ¿Qué bioma es? Océano ¿Subimos o pasamos? Nah, pasamos Ay, Dios Oh, Dios Igual no tendría que haber un superposo por acá Me encanta a toda la gente intentando subir Se ve súper feo, ¿eh? Acá está el megaposo Luego pienso que el infierno de mis rivales es feo Pero veo esto y se me pasa ¡Un jugador! Va a full hierro Venga Pues hay mucho cuidado porque hay encristas en el camino Oh, aquí está ¡Hola, Zanahorias! Y se pira Remember us Recuérdalos Pobrecillo, full iron ¿Te acuerdas el primer día que íbamos a hacer los full iron sin comida? Lo mejor que le podemos dar es comida, ¿verdad? Yo, encontrándome al primer jugador Creo que te voy a esperar Yo le di comida Le di un par de chuletas, ¿eh? Es la primera vez que me encuentro a un jugador, ¿eh? Yo Es la primera vez que veo a un jugador Desde el día uno Tú has tenido dos confrontamientos, creo Yo me he encontrado varios cadáveres Pero un jugador vivo es la primera vez que me encuentro a uno Vale Pues llegamos a 5.000 Siguiente update Así es como está el nether en 5.000 Y... Hay un cartel Vamos a leerlo Seguro que es el friki de los... El friki de los langostinos Diciéndonos que valemos la pena Don't poke the pigs Me suena a que vimos este cartel, tío A mí me suena a que ya lo vimos en el episodio 1 No, a mí no No molestes a los cerdos ¿Por qué hay una columna de R-stone lamps? ¿Qué? ¿Dónde es? Ah, ahí es verdad, ahí No sé, para mí es alguien que le estaba haciendo una base Y lo agarraron justo poniendo R-stone lamps en su base Y dijo, bueno, me escapo Y era el primer bloque que tenía mano ¿Te imaginas que Dovedo usted sea hardcore? A mí me molaría Yo creo que harían esas cosas desesperantes Tipo, escapar con el primer bloque que tenés en la mano No, ¿qué es ese Wither? Un jugador Full hierro ¿Juego full hierro? ¿Por qué te lo encuentras tú, tío? Hasta acá Dale, comidita ¿Está escapando? No, 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 está acá Está escapando Cuidado en el tite, eh No te fíes Se está yendo No lo puedo sacar ¿Vamos a correr? No, 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 puede ser una trampa Puede ser una trampa Puede ser una trampa Claro, o sea, yo quiero ir por el overworld Pero quiero encontrar un portal para ir al overworld Por ejemplo, ese allá Venga, va ¿Y lo vamos ahora o cuándo? Yo decía de ir a 1500-1500 Pero venga Vamos a ir ahora, ¿verdad? Sí, vamos a meternos Agua Una casa destruida Yo qué sé Esto es de Java O sea, de Java De la beta Generación beta esto Que estamos en menos 10900 Pues nada Nuestra idea es Buscar actividad de jugadores Por aquí A ver qué pasa Lo que surja Así que bueno Nada, tirar Pues eso es el límite ¿Vatemos para el spawn? Sí, hacia el spawn Vamos Qué raro es este camino Ojo ¿Qué pasa? Ahí no Me asusté Me disparo en Weaver Joder 10 Ender Crystal No, no, no Lolo Spawn Tienes de Inducers Lol Nice Algo es algo Cojolines Hacía mucho tiempo Que no me encontraba Nada útil Pues tenemos Tenemos 22 Ender Crystal Para mí se encuentran Cosas mucho más útiles Alrededor del spawn Que fuera de él A ver, a ver Si es verdad De momento Hemos empezado bien Has ido donde los carteles A ver, lee esto Farfar Aquí, porfa Yo no lo puedo leer bien No hay No hay Sí, 1408 Onda He llegado a algún sitio Ah, a 10.000 Le he llegado ¿O qué? No No ¿Y entonces ¿Por qué hay todo esto aquí? Hay una gran puerta ¿Cómo se llama este sitio? Arcway Under the Molten Ice Road Es que me separo Un microsegundo Y ya encontrarás algo Es como Está guay No sé si habrá algo arriba No sé si subir ¿Querés que vaya para allá O querés tirar para el spawn? O A ver Yo he llegado aquí Arriba del sitio este Hay un cartel No hay nada en el horno Hay una cruz Hay un montón de portales Hay carteles Aquí no hay nada Aquí no hay nada There is no food There is no hope It's the beginning of the end Me he encontrado ese cartel Amigo mío Tengo un azúcar Tengo una de comida ¿De qué edad las dos? He encontrado un sitio Muy raro He encontrado un sitio Muy raro Hemos entrado ya En la zona De techo de obsidiana Por cierto ¿Serio? Sí Yo no lo veo Todavía no me aparece El techo de obsidiana No puede ser tan grande Sí, sí Es gigantesco Tío Es beta Es beta, tío Si No, una megabase flotante No sé si subir Voy a subir creo Ok, yo estoy en menos de 10.000 ¿Ya? Sí Y hay una base En un muro de agua Casi me muero, tío No sé por qué Me he tirado desde muy arriba Y me he hecho daño Pero, o sea Me he hecho el Pero no me he quitado vida Lo mismo para esto He muerto Me voy a meter al ladder Vale, estoy también yo En Es un camino de barco Con hilo Pero está todo retido Es pasión sobre la verdad Te han grifeado con luz Sí, sí, sí LOL 20 mesas de encantamiento ¿Las cojo? ¿Por qué no pueden ser 20 mesas de encantamiento? No lo sé Pero mola verlas Las voy a pegar, cabrón Es muy triste que un juego tan bonito Y tan chulo Y divertido como este Le hagan El server este Le haga esto, tío Lleno de insultos Y Transfobia Machismo Racismo Ideas políticas Por todas partes Religión LOL Vale Ya he aprendido algo Hay que criticar Y criticar el server es bueno Nochapel Me acabo de encontrar una Nochapel, tío What? Sí, sí, sí Bueno, llevo 10 ¿Pero tirado el suelo o en un cofre? Llevo No, en un item frame, tío Era una cruz Y un item frame en medio, tío Me hace gracia porque me estaba quejando de todo De todo lo malo del server, tío Y pum Me he encontrado eso Lo voy a meter en Ender Chest Bien, 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 bien I like it I like it Farfa, ya te digo 10.000 es la mejor coordenada Es un punto intermedio Donde los Nuevos no llegan Y donde la gente deja tontería Acabo de encontrar algo bastante chulo Bueno, esto estará contento Farfa, la verdad El Death of Spider 2 Va a estar bastante contento Bueno Podría haber sido absolutamente nada Y el stall ¡Ah! ¡Oh, yes! Me encontraste, sí Me encontraste 6 Ender Crystals Más Nice Ahora empezamos a tener más Ender Crystals Pues si hay case system resistance Significa que no mucha gente ha pasado por aquí últimamente Carga muy bien Estoy sacando algunas screenshots muy chulas ¿Por qué me hago daño, tío, al caerme? Vale, pues lo que tú digas Yo estoy en 15.000 ahora mismo Y hay un montón de carteles ¡Dios! ¡Cuántos carteles hay! You can do this Go, 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 go Estos escenarios son muy raros Oh, wow Lo que acabo de encontrar Dos caballos esqueletos No tengo saddle, pero me molaría muchísimo encontrar un port de saddle, es la verdad Yo encontré una base muy, muy tocha Rota, ¿no? Sí Es como un castillo Estoy subiendo a la cima de la iglesia Creo que llega a la altura de 2.55 A ver si hay algún cofre, boludo Yo me acabo de meter en el castillo Mola bastante, ¿eh? Está bastante chulo, tío Lo que pasa es que está reventado De nuevo De church Luego le encontré una mob farm De las antiguas ¡Dios! De las súper antiguas, tío Nunca había visto una de estas ¡Lol! Está súper grifeada ¡Lol! ¿Pero qué pasa? ¿Que cada nivel es distinto? ¿Que ha hecho tres granjas distintas en una o qué? Ah, esto era tuyo Bienvenido, me apura Bienvenido a la charge de Epic Zimbabue ¡Estás aquí! ¡Eso es una mierda! Un jugador ¿Sí? Sí, igual estás armado ¡Ay, no! Me dio pena ¡Jajajaja! ¡Potelfruits! Es imbécil Igual también se pone a correr ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? F Buah Tengo coordenadas, ¿vale? Esto es una mierda Eh... Menos cuatrocientos Sí, pero tengo cinco minutos Dos Sí, sí, sí Menos cuatrocientos dos Y no tengo inventario Para llevarlo todo ¡Aaah! A ver... Buah Prácticamente imposible bajar Si tuviese enderpearl Si tuviese resistencia a entrar fuego La no chapel Me la voy a comer, creo Tengo siete yo en ender chest Así que Ah, voy a pillarme la no chapel Siltouch Ese tengo que ir rápido Cuidado Si te vas a tirar Tíate en una cascada de helada Porque si no Si caes en un bloque helado Te vas a sacar el pido igual Ya Vale, voy a respawnear así Si no Dios, no me fijé Es que estaba entretenido Con Viendo si había jugadores Y había un agujerito De obsidiana Tengo cinco minutos Solamente No, no Pero cansás Hay un guider Igual, pero Creo que voy a intentar No ir por Por la cascada Yo ahora voy Tengo cosas de piedra ¿Tengo que si hay un jugador? Si, tengo un jugador aquí Fundamon Sí, estoy muerto Sería que te conectes Tiene totem Ah, estoy muerto Nah Estás escapando Escapá, escapá Escapá Yo no tenía cosas muy importantes O sea, tenía el pico de Siltouch Pero Vale, ya sé que pasa Estamos en la zona de guerra Es aquí donde PvP es Joder, macho Nah, está encima de mí Estoy muerto ¿Me desconecto? Buah, tío He entrado en la zona de guerra No tenía ni idea, tío El 0-0 El nether de la zona de guerra Sí Bueno Eso lo hemos aprendido hoy ¿Te desconectaste? Ok Yo tengo el... No, no me he desconectado Si puedes mirar mi pantalla Y me dices ¿Qué puedo hacer? Ah Está detrás de mí Esperándose No me da tiempo A sacar los nether crystals No vas a ser igual No te acercas No te acercas ¿Me meto en lava? Sí, métete en lava O sea, él debe tener manzana también Pero adentro de la lava No te puedes poner el nether crystal Dios Bueno chicos Pues han pasado 24 horas Desde el anterior clip Uno de los más chulos Y más inesperados Probablemente de toda la serie Farfadox y yo Hemos perdido Gran parte de nuestro inventario En... Bueno En ese lugar Al que no éramos conscientes Al que estábamos yendo Y... Bueno La buena jugada es que ya sabíamos Que podía ocurrir Entonces Si hemos tenido todo en el ender chest Todo lo OP No pasa nada De hecho incluso diría Que el viaje fue worth it Porque tenemos Los... Eh... Inductores de PTSD Del spawn La gente de... La gente de este servidor De verdad está enferma O no, no sé Me dan lástima, tío Es que Toda la escoria del server Que hay aquí O sea, de la... Toda la escoria humana Está en este server Farfax La peor caraña ¿Qué significa? ¿Qué significa PTSD? Googlealo Es... Es inductor de PTSD Del spawn O sea... Como sea Tenemos aquí un montón de recursos Que nos vamos a llevar Para hacernos una segunda base ¿De qué te ríes, Farfax? Trastorno por estrés postraumático Sí Son... Inductores de... Bueno Estrés postraumático Eh... Del spawn O sea... Es muy asustible Es muy asustible Es muy asustible Eh... Al menos eso es un poco light Comparado con las cosas que hemos visto Sí Como sea Eh... Tenemos aquí unas cosas Que nos vamos a llevar al... Al spawn De 2B2T Más o menos Poder que hacia 3.000, 3.000 2.000, 2.000 4.000, 4.000 Nos vamos a hacer una base Y... A ver qué pasa La idea es hacerse pociones de... Invisibilidad E intentar pillar a alguien Que no sea un hacker Eh... Porque obviamente va a haber gente con Kilaura Y nos va a matar automáticamente Estamos discutiendo Farfax y yo De si... Nos matarán Kilaura Si vamos invisible Si no Mi apuesta es que sí Porque va a detectar la entidad Yo creo que sí O sea... Yo creo que el tipo ni se va a enterar Ya O sea... Que vamos a estar invisible en su pantalla Vamos a estar invisible No existe un hack para revelar al jugador Pero... Pero va a aparecer ahí Plop Ítems de la nada Claro Entonces la idea es llevar Prácticamente nada Y... Y respawnear constantemente Cerca del nido de hackers Que es ese sitio que bueno Básicamente es la zona de... Pelea De 2B2T Yo sabía que había un sitio De Bedrock Donde hacían PvP Pero no sabía que era el nether Y ahora me imagino que el 0-0 del overworld Será igual Un nido de hackers Entonces... Ahora que sabemos Qué es ese sitio Estamos preparados para ir Vamos a hacer una base cerca Y vamos a morir Y morir Y morir Y morir Hasta que consigamos una kill O... Hasta que consigamos Recoger cosas de un muerto Entonces... A ver qué ocurre A ver si nos sale bien Y nada ¿Estás listo Farfax? Sí Otra vez un viaje De 150.000 vloggers Ay Dios Bueno chicos Estamos a punto de irnos Así que he decidido Que es un buen momento Para relajarnos Tal vez sea la última vez Que vengamos aquí Así que voy a poner La... El mejor disco que hay En esta versión De Minecraft Y... Y nada Farfax ya se va A la granja de experiencia Epic Zimbabue Tengo que... Tengo que simular Que estoy encantada Con encantamientos de última Último nivel por lo menos Sí, sí, sí Si me puedes encantar a mí A nivel 1 también algo Estaría bien Me encanta lo de simular Que vamos chetados Encontramos un par de full hierro Que... Tienen un poco miedo ahí Tienen un poco miedo ahí Sí Tienen otro portal ahí arriba ¿Quieres fijarte que es? Sí, podemos ir A lo mejor alguien tiene su base acá también ¿Te imaginas? Un dupe estás aquí todo el rato Desde hace... Semanas Sería muy cómico, eh Hay luz allí hacia delante Si puedes ir Voy No sé qué sea Es una casa ¿What? Es la casa de un jugador ¿En serio? Sí ¿Está grifado? Pues sí, no No, no está grifado ¿Qué me estás contando, tío? Hay enderpearls Hay igual ¿Qué dices? ¿Hay enderpearls? Sí, hay dos enderpearls O sea, creo que es lo único que vale la pena Entre todos estos Power 1 Bloques de lápiz Pico de eficiencia 1 5 enmeraldas 2 enderpearls Hombre, las 61 zanahorias No está mal, eh Y dejamos un cartel, algo Journey Wars Tus vecinos Bueno, gente Pues me quedan Solo 100 bloques Para llegar de nuevo a 10.000 Estuvimos a ir por aquí Y estuvimos un montón de rato Explorando Un sitio muy chulo ¿Cómo se llamaba, Farfá? De Flower Path ¿Es algo así? Sí Sí El camino a las flores Es un sitio bastante famoso Y... Y nada Ahora tocan 10.000 bloques más Vamos a ir hacia una dungeon Que encontré ayer Que no tengo las coordenadas Y también creo que vamos a ir a por unos caballos esqueletos Vamos a hacernos una base Y... Y nada Cuando tengamos ojos de araña Para hacernos las pociones Pues nos vemos Sí, nos vemos Cuando tengamos algo de estas tres cosas que he mencionado Un jugador ¿Un jugador? El Enderman MC ¡Ja, ja! ¿What? No, no te estoy pidiendo, ¿eh? Es que encima anda a 4 TPS Y el tipo está intentando agarrar una chuleta Que le tiré Y no puede ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, que se llama el Enderman MC ¿En serio? ¡Sí! ¡Lol! ¡Lol! Este tío no va a saber hasta dentro de veces que soy yo, tío Voy a sacar un screenshot Voy a ponerle Love your skin, bro ¿Are you el Rich MC? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¿Le has puesto eso? ¡No, no, no! Ah, vale, no se enfocas, no se enfocas ¿Le has puesto algo o no? ¡Ja, ja, ja, ja! No le puse nada Le tiré el chuleta de hierro Oh, no, no Me gustaría escribirle de nuevo Pero no quiero parecer un spammer Me hubiese gustado Me hubiese contestado, ¿eh? Me voy a quedar con las ganas Bueno, estas cosas solo pasaron en 2v2, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! No puede ser Cuánta probabilidad sería que me encuentre un fan aquí, tío Además con mi skin vieja pero negra Que estaba súper chula, la verdad No me gusta que usen mi skin Pero que uso una skin cambiada Completamente original Pero basada en la mía Eso sí me mola Esa skin estaba chula Un universo alterno ahí Sí, sí, sí Me ha gustado esa skin, en serio Esto es de la pre-release de la beta, tío ¿Hay uno? ¿Qué, por los árboles del pantano? Hay un caballo aquí Hay dos caballos aquí Sí, los pantanos antiguos Molaban bastante Vale, pues tenemos montura Para movernos Farfay y yo Vale Listo Monturas Molan bastante, ¿no? Está guay ir en dos B2T con caballos esqueletos Está muy OP Vale Y ahora nos vamos a por la dungeon de arañas Que tengo que hacer yo un research de donde está Porque no saqué la... No pensé que la fuésemos a necesitar ya Ni que fuese a ser importante Pero bueno, esto mola bastante, Farfay Esto mola un montón A ver, vas a sacar el screenshot, quita A ver... Es mejor que andar caminando por el Nether Sí, sí, sí No, esto mola Está épico Vale Vale, pues venga Voy a hacer las investigaciones a Curve y a Farfay ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué asusto, tío! ¡Un jugador! ¿Te imaginas así como super en el último momento? Bueno gente pues hemos encontrado un sitio donde asentarnos, hemos encontrado por aquí ores de diamante y arriba hay una dungeon de zombies, ¿no Farfá? Aquí está, en los cofres tenemos polvo, hay una saddle, nice, y nada esta va a ser nuestra segunda base Vamos a poner por aquí, pum, 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 tum, tum, venga, Tuki y Tuki, venga ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Dame la vara de Blaze, así ya hago los... Sí, pum, venga yo voy a ir poniendo por aquí ya el cultivo de Another World, lo voy a hacer por aquí y nada, ahora en breve nos vamos a hacer posiciones de invisibilidad, que hemos ido ya a la dungeon y Farfá está parmeando allí, ¿cuántos ojos? 25 25 ojos de araña, muy 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 bien, son muchísimos Yo tengo encima 15 setas marrones, pero vamos, con Bowmill hacemos aquí una granja de setas marrones y nada, nos vemos ahora cuando terminemos la base ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues Farfá ha estado un montón de ratos sin poder entrar en el server Habréis visto un timelapse Y he hecho toda la base En el rato que Farfa no podía entrar en el server He hecho la naranja de experiencia Por aquí tienes ya el trading hall Con dos zombies nuevos Que he encontrado Podemos traer los otros dos y tendremos cuatro Y por aquí Este traer de Silk House sería la gloria Por aquí está la zona de Recoger un montón de lava Que ves que ya he recogido un montón Por aquí está lo de Netherworld Aquí quiero poner 10 Breewinds Que tienes tú las varas Luego aquí está la mesa de encantamientos Tenemos ya mega cultivo de zanahorias Mega cultivo de caña de azúcar Y granja experiencia que ya es útil Soy nivel 26 Así que la verdad Me gustaría subir a nivel 30 y encantarme Fortuna 3, gente, me he encontrado este oro aquí Vamos a pillarlo Anda, hay más Nice Uno diamante Y aquí qué Uh, más aún Y por acá Ocho diamantillos Y luego tenemos los de la entrada Me dan un poco de pena Pero los voy a picar A ver Bueno, 17 diamantes Eso está mal De hecho tengo por aquí bastante restos y cositas Eh, y esto por si os interesa es una gruta de la beta De, fijaros como está cortado aquí Es porque era de la, de la beta de Minecraft Y estamos en un mundo tan, tan antiguo Que incluso estando en las coordenadas Bueno, las censuraré o La verdad es que me da bastante igual Estamos a, a más de 5.000 bloques Y, mmm Y eso Que estamos en beta Odio, odio Odio el Nether y esa autopista de hackers Rich, justo a mí venís a decirme que las odias Yo sí que las odio En fin Patearse el spawn Ha servido de más bien poco Todo anecdótico Ay, no sé Seguimos siendo débiles No tenemos casi ítems Buscar bases no sirve de nada No vamos a encontrar Duptar sin hacks Lo sé Pero ¿Qué podemos hacer Además de ejecutar el plan NH? Por favor Olvidémonos de ese plan Instalémonos algunos hacks No sé El más básico El, el de Para volar en marca Ok, ok Y el X-Ray ¿Te animás? Esto es una prueba Una prueba que acabas de superar Animate Tenemos una base nueva en el epicentro de esta que es su lugar Lo mismo, mañana nos despertamos y no tenemos base ¿Cómo se supone que me vas a animar eso? Es una base bonita, sí Pero en cualquier momento nos la van a grifear Y sí, hemos perdido ya la anterior base Probablemente solo tengamos ya la base nueva En fin Es hora de ejecutar el plan NH No, 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 no Por favor No, Rich, no Lo siento, tío Vamos a ir al nido de hackers Sin ser hackers Ay, Dios Me quiero morir Da por seguro Que así será Vale, pues ya estoy aquí ¿Cómo ha crecido la que no es tocar, chaval? Usted no tiene que entrar todavía Esto no ha cambiado nada Esto sigue igual que cuando se me ha caído a mí Esto sigue igual Oh, sala nueva Hola amigos, bienvenidos al trono Acá va a estar el trono Parece Parece la verdad un Un caminito hacia un trono o algo así Es una sala Está guay Y aquí van a estar los árboles y las setas, ¿no? Sí Nice Bueno, pues se me ha caído a mí el server Y ahora pues es súper tarde De madrugada Así que hablará más Farfak y yo Pero vamos a ir Hola, soy el protagonista de la historia, amigos Vamos a ir al nido de hackers Y vamos a ver que Le damos pociones Obviamente vamos a llevar muy poca cosa Y las jugadas son Coger loot de muertos Intentar convencer a alguien con No sé Con un truco de magia de que nos dediten O matar por la espalda con un endercrystal o algo así Alguien que no lleve totem Por cierto, se me ha ocurrido Farfak Imagínate que esta es la pista de la netherroad ¿Vale? Todo esto Imagínate que estoy con invisibilidad esperando aquí ¿Quieres poner un ender que está alguien atrás y que explote y se muera? Sí, invisible Estando invisible Imagínate, ven corriendo Yo estoy invisible Y entonces Pongo, exploto, me suicido Tú estarías muerto Obviamente tienes que no llevar totem Y tú o yo recoge las cosas ¿Sabes? No es mala Uno se suicida, otro recoge Pero bueno, venga Vamos para ello Farfak Ok Yo morí en bedrock O sea, morí por caída Sí, sí, sí Es que es aquí Es aquí Es que habría que tirarse ya Menos siete es para este lado Yo creo que puedes apuntar aquí a lava Acá me cae, me parece, ¿eh? Acá Sí, justamente acá me voy ¿Dónde es? Acá Este agujero, acá Ah, tira, tira Pon, 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 marco Pon, marco A ver Yo me tiro Estoy en rojo Tira, tira Nos podemos morir los dos, ¿eh? Sí, sí, sí Corre, corre Tanta fe tenés Va, 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 va Uy ¿Qué? He tirado underpel Balaguerísima Ay, tío Qué mía Vale Eh, un underpel se ha recuperado Y un arco Muchas cosas están quemadas He recuperado mi pico He recuperado algunos under chests Uff Las cobwebs las he recuperado Hay muchas cosas quemadas, ¿eh? Fijo Oh Aquí hay una poción Muy bien, cosas desaparecieron, entonces Voy a... Sí, 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 sí No, esto está... Aquí se han quemado un montón de cosas Bueno, pues nada Bienvenidos al nido de hackers Ahora sí Ay, Dios Madre mía Impone, ¿eh? Dios, hubiese un skinshot Se volvió negro Estaba completamente rojo Y ahora se volvió Un coso negro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sino de obsidiana Parece un nuevo... Es que parece una nueva dimensión O sea... Muy lindo Mira cuántas mesas Se encanta viendo Aquí A la izquierda Porque la gente se encanta En medio de una batalla, ¿no? No sé No sé, es gente usando bloques De cabros Bueno, acá no podemos tener miedo Bueno, sí podemos tener miedo A lo mejor es un... Hay un agujero al vacío Un agujero al vacío Un wither, cuidado Te mira, te mira, ¿eh? O sea, te dispara... Invisible No, me ha mirado Porque no es la 1.14, claro En la 1.14 funciona Sí Somos la gente Hay un megabunker de obsidiana Muchísimo Así que somos los hackers No sé cómo es lo que pasa La cantidad de bloques de... No sé, de misas de encantamiento Que usan para subir, para escalar Vamos a 0-0 literal Nos paramos de 0-0 literal Estoy aquí en Mocharcar, en el Wither Estoy intentando ir a gracia a... Estoy parado en 0-0 ¿En serio? Sí El origen del mal A ver... Un bloque de n de raka aquí Probablemente el último del... Sitio Y un junker, me lo voy a llevar Y dos junkers Pero tú has escuchado hierro, ¿eh? Por ahora no veo a nadie No, pero... No están aquí, están en el overball peleando Uff, un pigmen, tío Me ha asustado Les había ido a un jugador 0-0 Me causa gracia que los pigmen se spawneen acá, pero no en el resto del mundo Me lo imaginaba, con tres o cuatro jugadores peleando, o sea, todo en rara Sí El chat también está bastante tranquilo Yo creo que es el... Yo creo que es el... El overball, entonces, a lo mejor, ¿eh? El punto más... 0-0 al overball, pero está inundadísimo, así que intentamos ir al overball, pero... No creo que hay un... No creo que hay un... El pistol Eso es 0-0 Dios... No, 0-0 no es eso, ¿eh? 0-0 es... Esta columna de obsidiana de aquí Sí Tengo que picarlo Esto es 0-0 Vale, pues nada, vamos a dar unas cuantas vueltas hasta que... Hasta que acabe la invisibilidad O... ¿Dónde? Mira, es un bloque de miranda Muchos Mira, acá en... 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 Ahí... En... En... Y... En... No veo Lo voy a matar, eh No lo sé, no... ¡Está sacando más! ¡Ah! Te ayudo ¡Mátalo! ¡Lo metí! ¡Uy! ¡Tiene la endocristal! Madre mía ¿Y la espada? Tenía una espada ¡Ay! ¡Qué asco! Buena, 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 buena Buenísima Meta el Ender Crystal eh Resistance Brand Crystal Pero cuantos tiene? Uno o? Cuantos era uno? Uno No tenia nada, osea se empezó a sacar pasas del Ender Chest Oh la espada tio que pena eh Mira las emeraldas aca No te sigo tio Donde estas? 67 47 67 Hay muchos eh Hay muchas emeraldas No veo ninguna Ah si vale arriba Vale si podemos venir a sacarlas Yo me centraria en seguir matando Osea Esperar hasta que abran un Ender Chest Y matarles ahi Con una espada de vidra esta OP eh Que asco el curso vanishing ni we Ya Pero bueno Y si sacamos asi 200 Ender Crystal Luego tenemos 200 Ender Crystal sabes Tambien Yo voy a volver a 00 eh Osea voy a chequear Si aparece alguien Un monton de banner Ah no Banners no Mesas de encantamiento Usarán las mesas de encantamiento como detectores anti invisibilidad? Eso funciona? Si Que se abre la mesa de encantamiento como detectores anti invisibilidad Pero eso es por cliente Es por cliente no? Si es por cliente No se puede usar como detector de invisibilidad Un monton de Ender Crystal Si si que hay un Si que hay un suelo eh En 00 Son como un jugador Eh Con un arco le mataba tio No tengo forma de matarle Eh Que esta desnudo? Si No tengo una flecha tio Si Ese Conduía a matarle tio Voy por la espalda y le voy a dar ColittenCos con el H Oh! Me esta matando un jugador invisible Osea estoy invisible y me esta matando un jugador WTF! Ele no puedo hacer nada Est来了 Esta lost Linda ELI COMO LOCO Si Es un hacker Es un hacker Si! Si Si, si es un hacker, me teletrafoto Me mato Shake the snake, amigo WTF, que hace ahi? Si, te puede ver invisible Te puede ver invisible Y si, porque me percibía como un enfermo Dios mio Que culiao Yo encontro un zombie con obsidiana en la mano En una columna en medio de la área Es increible, parece una foto Tope, doce Hay una casita de obsidiana acá Creo que he visto un jugador volando No, hay un jugador aqui, full diamond Estoy en 100, 0 111, 0 No viene a por mi, no me ha visto 111, 0, full diamond Le he perdido de vista Vale, le veo, le veo, le veo Estas yendo hacia, hacia 0 Menos 13, esta subiendo, es un hacker Por la velocidad a la que va Ay, no puedo hacer mi misil Se me desaparecio mi porción de misilio Lleva todo 50 menos 30 50 menos 30 esta, eh Esta subiendo, se esta sofocando Cuanta misilio te queda? Eh, 4 minutos Estoy a su lado, eh Osea, esta subiendo con enterpels Se ha comido una manzana de noche Se sigue sofocando Esta tirando mas enterpels Se esta intentando lichear Te imaginas que se cae aqui al vacio Dios, seria Esta tirando enterpels mientras sube Pero que se cayo al vacio Se esta licheando muchis, no, no, no Se esta licheando, te voy a cometer batallas creo Esta en 40 menos 30 Nah, es que no puedo hacer nada, tio Lo unico es subir mas rapido que el de alguna forma Por las vines Ahí voy, eh 40 menos 30 Estoy intentando subir por las vines 40 positivo o 40 negativo? 23 menos 27 esta rápido Dios, estoy nervioso Esta arriba de todo, yo creo Ya lo vimos lo hemos perdido Le veo, le veo Le veo, esta arriba 27 menos 26 Veo su ender Yo no le veo, eh El pokeball esta subiendo, no? Esta arriba, si, si, si Estoy arriba del todo Sube, sube, sube Por donde subo ahora? Acá hay unas vines Pero hay un ender crystal que me da miedo Yo he subido por donde el ender crystal Estoy a su lado, ostras He hecho ruido Creo que me va a haber escuchado No se si acaban de matar No se si se acaban de matar varios No se si se acaban de matar varios Creo, creo, como hay ahí, te me separo, eh Vamos ritual pues Si, pero si se acaba de invisibilidad Dos minutos, tengo Vale, estoy arriba Estoy yendo hacia arriba Estoy yendo hacia arriba Estoy yendo hacia arriba Estoy arriba del todo No se como salir de aquí, tío Vale, veo, veo Hay varios squadres Dios, arriba Ahí veo un aimtags Hay dos squadres Si, veo un aimtags Veo un aimtags La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo ¿Cuánto tiempo te queda? Dos minutos, trece segundos Ok, llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego, estoy subiendo Vale Dios, se están matando Los tengo al lado, ah ¿Esto es donde hay? Yo estoy en 24 o en 28 Hay tres jugadores Hay tres jugadores Me están buscando No creo que me estén buscando Hay cuatro jugadores Tengo uno arriba No se si sos vos Que estás corriendo Están sin armadura ¿Qué? Están sin armadura Me caí ¡Dios! Fue nervioso, me caí Porque tenía alguien arriba Me parece No sé si me había visto o qué No tiene más a matarlos, ¿no? Estoy matándolos Pero no tienen nada, tío Pensaba que iban a tener un montón de cosas ¿Y quiénes se mataron? Que estaban con Ender Crystals Pues no sé No hay cuatro jugadores sin armadura Me cargan a dos Si me matan Que me maten Wow, una mesa de grafting increíble loot ¡Dios! Increíble pvp, eh Un pvp server temporal Es que es muy raro Llevo cuatro kills Sí, sí, sí Este server es la cosa más rara del mundo Llevo cuatro kills y estoy yendo a por el quinto Aquí abajo Nada, lo voy a dejar Jugador de Rashlemi Sin armadura a la vez Sin armadura a la vez ¿Te darán cero? ¿O no lo sacarán? Tch... Great Glorious smash it ¡Pum! Yo digo, o sea, si tienes algo importante Guardalo en la... 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 Ahora... El Ender Chess y suicidate Tch... Se lo estoy matando pero es que no... Nadie tiene nada Nadie tiene nada, tío Los mato pero es que no... Esto es increíble tío Se ha metido entre 10 Ender Crystals Y se acaba de suicidar delante de mí Tch... Bueno... La gente tiene que estar muy contenta con este episodio Les llevo como 10 kills, o sea... ¡Por fin PvP! Bueno... Toma... Estoy yendo de Rashle... ... Tch... 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 Hay otro jugador... Tch... No se por que no muere... Que tiene algún hack o que... Tch... El Cero va a dar 11 TPS, o sea. ¿Por qué hay gente sin cosas en el spawn? No sé, porque es el spawn y hay que spavonear a los tipos. Se ha pillado a alguien abriendo el vendor chest. Y se acaba de suicidar delante de mí. ¡Naaa! Sí, 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 se acaba de suicidar. Igual no tenía nada seguramente. Estaba guardando las cosas justamente, pero a mí estaba guardando cosas. Yo creo que no, yo creo que estaba abriendo para coger. ¿Actividad hay? O sea, mira, ¿otro tío o es el mismo? No, es otro. Cero Alex, cero. ¿Arae estarán haciendo lo mismo que yo? ¿Venir aquí a intentar coger loot de alguien? Pero está invisible, ¿no? No, yo al menos me esfuerzo ellos. Hay un jugador aquí. Es un Steve. Dios mío. Eh, tenía ítems. Es un Steve sin armadura y tenía dos no-chapples. Bueno, la gente quería PvP. Tomad PvP, chavales. Llevo 12 kills. Vale. Se llama Price Gaps. Manzanas de premio. Farfa, que llevamos hoy conectados 30 minutos y llevamos ya... ¿Hay un jugador? ¿Full Diamond? Creo que ya me ha visto tío, en serio. No, 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 no me ha visto. ¿Cómo se llamaba? Eh, tiene tres caracteres. 5 NT. Outloom 1, se llama este. Ah, no, entonces no. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Muy bien, muy bien. Invisible. Sí. Hay dos jugadores. Ojo, están aquí, se están peleando. Acaba de pasar a mirar un hacker y no me ha visto tío. Ojo, se están yendo a pelear, estoy atrás de la pelea. Estoy como tú antes, chaval. Jejeje. Voy a coger un Ender Crystal, eh. No, 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 no. Sí, 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 sí. Yo diría que no. Sí, 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 cojo uno, cojo uno. Cojo uno solo. Pero no te vas a hacer morir, eh. Eh, solo tengo un Ender Crystal, no pasa nada por perder uno de 16. No, pero porque si se muere el hacker. ¿Qué pasa? Puedes pasar a robarle las cosas. Ah, ya, ya, ya. Los he perdido, tío. No sé a dónde se han perdido. Estoy peleando contra un hacker. Estoy peleando contra un hacker. Estoy peleando contra un hacker. Este es el pvp que querías, ¿no? Ostras, tío. No puedo hacer nada. Te rollo de Crystal, ¿no? Me va a matar. ¿Estás bajo, chaval? Se acaba de suicidar. What? What? ¿No se ha matado? Bueno, no me ha ganado la pelea. O sea, que GG. Empate. Eh, no sé. Pero era un hacker. Se movía, que flipas. Tenía como auto-jump, auto-sprint. Y... Sí. Volar medio guardado. Sí. Lo llevaba a tiempo, ¿no? Espérate, espérate. Creo que tengo la lucha contra el hacker. ¿O quién es este? Nah. Eh, ¿cunde matar gente sin armor por si tienen manzanas de noche? Sí. El hacker, ¿sabes qué? Me di cuenta que me vio porque me puse la espada de diamante porque tenía la hotbar llena. Un momento, un momento, un momento. Eh... ¡Adolf Hitler! ¡Está Adolf Hitler! ¡Mira por mí, Adolf Hitler! ¡Ah! Tío, no, 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 no. Me está disparando, me está disparando con flame. Me ve con invisibilidad. Es un hacker. Me está viendo Adolf Hitler. ¡Me va a matar Adolf Hitler! ¡No, no, no! ¡Me va a matar, tío! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, tío! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡No, tío! ¡Me va a matar! ¡Stop! Me morí. Me ha matado Hitler. Me ha matado Hitler. ¡Ah, tío! Me ha matado Hitler. ¡Joder! Lo siento por no poder salvar a la humanidad. ¡Pero es que era un hacker! Me hace gracia porque... ¡7 millones de kills y una muerte! ¡Qué hacker que era! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me hace gracia porque para la gente que esté viendo esto, eh... Ya tenemos Farfa y yo memes en torno de los jugadores que están conectados. Y nos hace mucha gracia que siempre está Adolf Hitler, Elon Musk, otro que se llama Jake. Y este era un meme ya para nosotros. Y es la primera vez que nos lo encontramos. Y me ha matado, tío. Bueno, creo que es la primera vez que me lo estoy pasando bien en 2v2v3. ¿Tú qué opinas? Es que vamos muy... Sí, porque vamos muy de pícaros ahí. Sí, 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 sí. Ya tengo ganas, tío, de que te conectes y seguir ahí los dos. Que es que, joder, te han timeado ahí fuera y... Es una liada. ¡Ostras! Me ha matado Hitler, tío. Acá ya nos vamos al cero de la Z. Ahora te voy a quitar este slab. ¡Oh! ¡Oh, Dios! No es... Es un slab petrificado. Es madera tan antigua que es un slab petrificado, tío. Es de la beta. ¡Ah! Ese bloque rosado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tenemos? A ver, para. Me tiro. No me voy a morir acá. Lo... Lo pico y lo pillamos. Espérate, esto de aquí también es... Porque entonces... No... 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 Solo es eso, tío. Solo es... Es el bloque. Lo... Lo pico, eh. Espera, espera, espera. Ahí está. ¡Dios! Yes, joder, tío. Yo quería otro también para mí, maldito. A ver, tira. Podemos encontrar otro. A ver, hay más madera ahí. Ahí hay madera. No, no, no es. No es. Mira, no... ¡Oh! Casi me mato. No querías el bloque. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, me encanta, tío. El cubo bugeado. Buge en el slab. ¡Oh! Perdón. No me doy cuenta. A ver, hay más maderas. ¿Me caíste? ¿What? Claro. Me he caído. Me he muerto. ¿Pero te buge eso? Sí. No pasa nada. Claro. Pero no ha quedado tan mal el camino. No ha quedado tan obvio tampoco. Jugadores aquí, peleándose. Hackers. Eh... Menos 53 o menos 28. Menos 53 o menos 28. Están explotando un montón de resistores. Ok, ok. Menos 50, menos 25. Son dos. Eh... Están explotando una ganglion. Wow. Wow. Vale. Estoy shifteando. Eh... Jax de Snake. Contra... Eh... ¿Lo ha matado? No. No. No lo ha matado. Eh, son test. Todavía no lo ha matado. Sí, sí, sí. Estoy acá con vos, eh. Estaría más atrás. Me estoy comiendo una sonoria. Vale, vale. Ah, sí. Tengo saturación para correr, el último. ¿Te imaginas que cogemos el loot del Jake? Es muy tocho, eh. Oh, son un equipo. Dios. Ojo. Ojo. Lo tenéis al lado. El Howl ese. Sí. Estoy atrapado, ¿no? Cowen. ¿Me estás poniendo... Me estás poniendo de cruz a mí? No, no, no. No, no, no. A ti y a mí no. A mí me hizo daño, ¿eh? Sí, ahí está. Madre mía, el lío de hack up, chaval. ¿Se ha matado? Me quiero comer. No, 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 sigue ahí. No sé, pelean rarísimo. Ya. Si no, no sale en el chat, el último. Vale. Grítame push y muere. Se están gastando totems a... Uy, sí. Uy. Uf, está muy cerca, amigo. Uf. Muévete, muévete, muévete. ¿Me está poniendo a mí? Creo que me está poniendo a mí. Muévete, muévete, muévete. Sí, se acercaron al lado mío y se empezaron a matar. Sí, nada, nada. Están pasando de los otros. Probablemente los lean, pero pasen. ¡No! ¡Me cae vacío! Oh, qué feo. Se han matado. Se han matado. Se han matado. Se han matado. Sigo aquí, ¿eh? Se le están pelando tres. Eh, hay un... Hasta que el tipo no ponga a Shulker, para que esté distraído, no... no te mandes. Porque sí, podés robarle las cosas del muerto, pero el tipo... Se acaba de morir uno. El Houl ese. Se acaba de morir. Sí, con un endcrystal. Fíjate a ver qué onda. Están peleando. No puedo, no puedo entrar. Estoy entrando. Oh. Probablemente ya habrán explotado las cosas también. Sí. Vale, avísame si muere. ¿Ha muerto? No, todavía no. No, no. Me ha matado. Ahí te mataron. La cantidad de endercrids. Por dios. Pigmans cabreados. Muchos. No, es mal. Hay muchos jugadores ahí. Hay dos jugadores aquí. Full Diamond. Arriba. Creo que me ve. Sí, creo que ya viene por mí y voy a morir. Me he caído. Estoy a uno. Vale. Bueno, no sé si puedo seguir aquí. No, ¿verdad? Pero al menos no ha dejado de seguir. ¿Quieres venir arriba? Repetíme las ordenadas del... Eran, creo que sí. 50-115. Se están matando arriba. Encontré una shulker. ¿Qué dices? Continúa shulker. ¿Qué tienes? Sí, en serio. Está vacía, pero igual la guardo. Nice. Buena, buena, buena. Buenísima. Un casco de diamante y la guardo. Nice, tío. Hijo, helmet, no sé qué cosa. Uff. Guarda, 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 guarda. Guárdate, guardo, guardo. GG. Buenísima barfa, tío. Por fin. Por fin nos pasa algo bueno, tío. Voy a llorar. No estoy... No estoy grabando, pero... No pasa nada. Yo estoy grabando. Vale. ¿Dónde está? ¿Está aquí delante? Está... ¡Sacate el bloque! ¡Tenés bloque en la mano! ¡Tenés bloque en la mano! No, no tengo nada. Es plagazo. ¿Te veo un bloque en la mano? Es plagazo, es plagazo. Sí, sí. ¿Tiene? ¿Pero qué hace? Está esperando a alguien. Va por ti, creo, eh. No, se fue. A mí no me apuntó, eh. Te está buscando a vos. ¡Dios! Yes. Es el mismo que me ha matado antes. Un jugador está desnudo. Matalo. ¡Dios! ¡Dios! LA cantidad de cosas. Totems. Todo. WTF Metelo todo. ¿Qué estoy haciendo? ¡GG! Ay, estaba sacando cosas de... leder chests encima, el tipo. Voy a guardar el shulker. Rápido. Lo he metido en el shulker y lo guardé. ¡Uhhhh! Dime, que lo has grabado, por favor. Lo lo grabé, no lo grabé. ¡No, lo grabé, no! ¡GRABA, por favor, graba! A ver, enseña que quiero verlo Eh, no, acá no Acá no Acá, yo te cubro Rápidamente No mire nadie Ponlo super rápido Vale, ya está, puedes quitarlo ¡Me he caído, tío! Dime que la shulker está ahí La que he cogido, de milagros No, Riff ¿Qué? Ay, Dios Sabes que casi se cae el vacío, ¿no? Ay, Dios ¿Cómo no vimos ese bloque de vacío? Es la primera vez que veo un bloque de vacío aquí en 2 de 2C Dios, Dios Hay dos de vacío, tío Ahora entiendo tu... Ahora entiendo tu pánico, tío Vale, veo varios jugadores Veo un montón de jugadores, un montón de limitas Eh, Dios mío, hay 5 de Intax Está aquí un jugador que se llama F20 Eh, no se están pegando, son un team Hay 6 jugadores aquí 8 jugadores ahí Estoy arriba del todo, eh 0-0, parece una facción, eh Me alejo, me da miedo que me pillen, tío Jugador abriendo Ender Chest Pero... No puedes matarlo, ¿no? Está Full Diamante Sí, está Full Diamond en protección Se ha comido Nuno Chapel Lo que puedo es intentar ver si pone una shulker ¿Ha puesto una shulker? ¿Estoy yendo? ¿Picasela? 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 ¿O no sé? ¿O...? Decime que sí Eh, no Decime que sí No, 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 no No sé si me ha pillado Estaba yendo a su saco y... Ha puesto... El muy capullo ha puesto un Ender Crystal Un Ender Crystal, viste Como diciendo De acá no pasas Hay un hacker aquí Me ha pillado, estoy ahora dejo otro hacker, tío Sin armor Vale, me lo he cargado Me acabo de cargar un hacker ¿Qué tal siempre? WTF La gente quería PvP y están teniendo Una misión imposible aquí, tío PvP Server Temporada 3 Qué locura Vale, aquí hay... Dios mío, las nizas Madre del amor hermoso, las nizas Madre mía, hay como 12 jugadores Es un nido de hackers Hostia, está huyendo Oh, Dios Ay, Dios mío Es... 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 Es un... Me junge de Nintax, tío Ja, ja Tío, eh... Me junge de Nintax Lo peor es que hay jugadores ACK Es que hay una facción aquí, eh Estoy delante de un tío que está picando obsidiana y no me ve Hay algunos que no tienen hack automático a explotar, eh O sea, está picando obsidiana y no me ve Mmm... Estoy delante de 8 jugadores, eh Y no me ven O sea, no están viniendo por mí Sería importante que vengas con la invisibilidad Me quedan 3 minutos Ok, estoy siendo... Ya casi estoy cerca Estoy en... 23, 15, altura... 120 y no me ven, eh WTF, pero estás obvio Sí, sí, sí Pero estoy... Estoy a 10 bloques de ellos, eh Viene uno, no sé si me ve Sí, estoy muerto Lo siento Ech... No tenía nada Sí... Estoy pensando jugador Y... Wow... Nada de nada 40 bloques Hay un Alex aquí Un Alex Una mesa de rasqueo y uno de 10 Oh wow... Vale... ¿Estás listo? Primera vez que entramos en... Ojo... Eso es un Weyer, eso es un Weyer Eso es un Weyer Venga, primera vez que entramos en 0-0 1... 2... Let's go A ver qué hay aquí Yo me imagino que va a ser igual, pero... Bueno, no estamos tan en 0-0, pero... Yo lo esponé Me lo imaginaba exactamente igual, así, eh O sea... ¿Me esponéaste vos? ¿Ya estás acá? Sí, 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 yo lo estoy viendo A ver si es realidad toda la inundación asquerosa Sí, sí, es verdad La estoy viendo Está todo inundado Dios... Pues esto Cuando entramos hace meses Para el episodio 1 Eh... Que bueno, la gente no lo sabe Pero llevamos meses grabando esta serie Eh... Pues... Todo esto era... No había este agua Y esto lo hemos vivido nosotros, este cambio O sea, cuando entramos En el episodio 1 Eh... Para toda la gente... Era normal Era normal entre comillas O sea, dentro de todos los parámetros Todo B2T Ahora es así Pero... Yo estoy a la altura de 152 Y las nubes están debajo del agua Estoy arriba Estoy en el... Qué cosa más rara, tío Hay obsidiana, ¿no? Hay una plataforma obsidiana Sí, sí, es como todo obsidiana A ver, voy a picar si estoy aquí por si Sí, vale, vale Aquí hay Mira cómo se ve Ah, sí, sí Se ve muy raro Hay un montón de bloques de concreto Que parecen shulkers Jeje, capullos Voyendo un montón de bloques de concreto Para que pensemos que son shulkers Y algoja Algoja de lo escondido Una Son unos capullos, eh Estoy mirando a verse la casa Tienes que mirar esto, eh Tienes que mirar esto, eh Lo he... Acá están... Están andando con matraca Oh my god Estoy cerca también, eh Sí Creo que estás del otro lado, boste Sí, estoy del otro lado Estoy estando de los pigmen, ¿no? No Yo estoy cerca de los undertest No sé si los ves ¿Murió? No, no, no Siguen ahí los dos No, no, todavía no Es verdad, lo sé Es Costillo y Connor Oh, se están moviendo Se están moviendo hacia mi lado Murió, eh Murió, murió, murió Ah, me conecto Me conecto Yo también Oh Y tío Me voy a poner a llorar Me voy a poner a llorar Te lo juro Me voy a poner a llorar Te lo juro, tío Te lo juro, mirá Si vs aloh Juro, tío job Meses aquí tío Para este momento Oh Dios No sé qué he cogido Sé qué Como nos mete al mismo tiempo Mira, si nos mete al mismo tiempo Y no pasa nada ¡Entré! ¡No puede ser! ¡Estoy vivo! Me usaron un totem No tengo muchas cosas igual Puedo guardar lo que tengo Tengo un pico de eficiencia Me voy a tomar la poción No tengo el efecto de la poción puesta Guarda todo Hay hackers dándose durísimo Encontré tus cosas, creo No ¿Qué es esto? No Guarda Lo que más importante es si tienes Es un ender chest para guardar Sí, sí, sí Ponlo y guarda Ender chest renombrados Esto sí que ha sido un bajón No, yo no me la he tomado Eh, what? Aquí ha pasado algo Acaba de haber una explosión Ah, hackers, el 0-0 Voy Están acercando un montón a mí No me han visto Uno tiene la capa de la minecon De la que fui yo Sí, sí, sí Estaba en la minecon Frost Dust y Bamsi Lo veo Veo las explosiones Estoy del otro lado Esqueroso Yo estoy yendo hacia allí Hacia donde están No sé si me ha visto Estoy huyendo Ah, y lo tengo al lado Vale, sí No me ha visto, eh A mí me cayó del cielo El tipo Los veo Estoy al lado de ellos Sí, estoy al lado de ellos Yo también Estoy literalmente al lado Tienen... Notch No sé qué hace Se ha comido una courius Y ha aparecido a mi lado Se ha comido una courius Y ha aparecido Literalmente a un bloque Qué miedo, ¿no? Sí Están atentos al chat A Frost Dust Jumpoman Y Bamsi Bueno, cosas Estoy contra un hacker De los... Vale, lo han matado Lo han matado por saco Hombre Yo ahora estoy muy entretenido ¿Sabes? Estoy aquí Si... Si pudieses venir A tiempo Estaría genial Oh, estoy muerto Gigi Hello ¿Qué? Ah, no Me ha matado Me ha tirado Dios Sí Un poco viene hacia mí Vale Le pido un flechazo ¡Ataca conmigo! ¿Quién se está tomando la posión? ¿Vos, no? No, yo no ¿Quién se está tomando la posión? Ellos toman pociones a veces Hay un enderman en el nether LOL Es raro, ¿eh? He matado a uno que nos podía robar itens Estaba ahí esperando a... Igual que los dos Oh Ahí a las opciones Estoy detrás de 5NT ¿Pero qué está pasando ahí? Lo que están haciendo es romper la armor Y cuando justo Ostras, viene 5NT Uff ¿Sabes? Se quieren romper la armor Ha usado el totem Cuidado Ojo Ha usado otro totem Está atascado Está atascado Ahí lo tienen Se ha pirado Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató ¿Vale? Casi hemos Casi hemos Nada, nada No lo ha matado Me he muerto No lo ha matado Dios Muy bien Acaba de entrar Farfa en el server Play Epic Zimbabue En la E No si lo veis Y le estoy llamando por Discord No sé si No veo que haya muerto Epic Zimbabue Entonces no sabemos Si hemos robado la Shulker o no O No le quiero escribir Por si acaso Y supongo que no me coge la llamada De Discord Porque está súper tenso ahora mismo Sigo sin ver si ha muerto Eso es bueno O Espero que venga gritando al Discord De que la ha conseguido Yo si fuese Farfa Ya habría conseguido poner la La Shulker En un sitio seguro Así que creo que no lo voy a escribir El Epic Zimbabue Pilla La llamada ¿Lo tienes? Bueno No Estoy vivo pero no había nada interesante En la Shulker Una botella Forza 2 y experiencia Nada más Te lo he dicho Que lo peor que no se podía pasar Es conseguir la botella Botellas de experiencia Creo que hay Pwp Si hay pwp Ven por favor 80 Menos 45 Pwp enredor Ok voy 82 Menos 30 Se están moviendo Bansi Y Un totem Y Chris 0929 Están a otro punto Estoy yendo 72 Menos 20 Si guardaron Tardan un tiempo hasta matarse No sabemos cuanto llueve esta pelea Se están pegando Se están pegando mucho 57 menos 20 Se están pegando a la espada Lo escucho Solo empiezo a escuchar Estoy en su lado Totem Me muevo Lo mató Ya está Si 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 Ahí está yendo Lo veo Está tirando cosas Manzanas de bloques salvadas Todo es salvado Todo es salvado Let's go Ok yo estoy acá todavía Bueno Ah no se dejó nada el tipo GG GG tío Tengo arco Tengo armadura Tengo Dos stacks De Endercrystals Y Tengo Un stack De manzanas de bloques Suelta para todos lados Y Tiene un Bullhop Increíble Estaba recogiendo Banners Por decirlo Está aquí El your boy Ese Que pasa Que no es un hacker Pero es muy bueno No No es un hacker Pero el tipo No le importa nada O sea Tiene cosas Pero ponen Endercrystals Y se puede matar O sea Yo dije Bueno Estamos en una sala Cuadrada Endercrystals De obsidiar No creo que pongan Endercrystals Igual teníamos Pocavier Le clavé Dos críticos Y un golpe Y no murió Fue como Dios Se habrá quedado Medio corazón Me ha matado Me ha matado Alguien a pegarme Me veía desde lejos Ingresos Ingresos Se llama Veo tres jugadores Cuatro jugadores Por favor Ven Hacia el sur Menos 90 90 Ok voy Cuatro jugadores Cinco Toma dos Dos Bueno uno lo guardo En el dead chest Vale lo llevo en la mano ¿Estás? Dale Si 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 estoy Vale voy a poner uno Me suicido Y pongo otro Estás ¿no? Si Son dos ¿Para ellos? Si 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 Están distraídos creo ¿no? Están picando un cien No lo mataste Lo intenté Lo he intentado tío Se ha comido una noche Yo guardé cosas No sé Fui y guardé cosas Looking for drabón ¿Eh? Pide mi infinitorester Voy a probar Voy a probar A ver que tal A ver si ya tenemos Juego de drabón Yes Looking for Dupe stash Items How many eggs you got Dos Bueno podemos ir al spawn y pillar más ¿No? Vamos al spawn y pillar más Ahora no sé Pero Voy a hacer por ahí que tenemos 64 ¿Vale? Yo creo que somos capaces de matar 64 ¿O no? Tengo 64 para ti To be honest I have no dupe stash So I don't know what to tell you ¿Qué pp items do you got? ¿Qué pp items do you got? ¿A few kits? ¿Gapples? ¿Etcétera? Yeah Yeah That will do I can give you like three kits Bueno Three boxes ¿Está tres shulkers? Sí Super OP A por huevos de dragón tío Oh dios mío acabo de encontrar algo útil Acabo de encontrar algo útil Estoy riendo a por cogerlo Es bastante raro verme encontrar este bloque Madre mía hay un montón Qué bloque Como no sé Dos stacks de esponjas Un jugador ¿Un diamón? No No parece que me quiera matar Me he dado zonadores Para perder todo ¿Le doy algo más? No Le voy a dar más zanahorias Pobre tío Yo las he guardado en el ender chest Le voy a pedir disculpas Eh Sorry man Les he guardado Le voy a dar más aún Le dejo tranquilo ¿Tienes a la tab y el itch que puedes darme? ¡Claro! ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Tienes a la tabla? ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? Bueno chicos Tengo aquí un esclavo Se llama The Bart Me está ayudándome a coger las... Eh... Le voy a dar un stack de cover Toma, toma, toma Ah, bueno, ahora está a la cuenta de que he llevado a un strike goal. Quiero a coger esponjas. Dos mejor que uno. Si caigo y me muero. ¿Me ha dado cuantas? Treinta y uno. Ok. Vamos a dar algunas cosas a este chico. ¿Qué le podemos dar? Le voy a dar mi espada de diamante, mi pico de diamante. ¡No! Tú tienes que explicar. Le voy a dar un par de ender chests. Y le voy a dar treinta y unas navas. Toma. Toma esto. Toma esto. Y le voy a dar dos ender chests. Vale. Una, una, una. No, una, una. Genasiada. Have fun time. Oh, to be duty. Thanks for the help. And have a good day too. Amistad. Hinda mad lindos. Esto es increíble lo que estamos logrando. Porfa. Muy bien, gente. Pues acabo de encontrar algo muy tocho. Sobre todo me gusta porque no he tenido que mirar la información en internet. Me voy a encontrar yo, naturalmente, buscando huevos de galón. Y... Está aquí. Este sitio. Parece una tontería. Pero me he acercado. Y fijaros lo que hay aquí. Un portal de Lenny. Entonces, mi idea es bajar con un cubo de agua. Y ver un poco con este panorama. Me voy a llevar uno de estos panas. Aquí hay uno. Bueno, a ver si puedo pillar aquí o no. O... Voy a hacer... Así. Vale, lo pillo. Me lo voy a llevar porque este... Este banner me mola. Me pone... Space Pirates. No. Sé que hay un montón de bases aquí. Y no voy a entrar sin Farfallend porque ahora mismo Farfall no está. Pero... Si que quiero ver si hay huevos de dragón aquí en esta sala. LOL. Como mola. Que ni un huevo de dragón por aquí, ni endstone, ni nada. A ver. Esto, claro, no, no se puede romper por plumbing. Normalmente lo hayan hecho así. Nada, parece que mi busca por el huevo de dragón continuará. Pero... Saco foto de las coronadas y... Descubrimiento muy, muy interesante. Y parece que hay que tener bastante cuidado con los Space Pirates. Parece una facción fuerte. What is this place? Hmm... Tendremos cuidado. Lul, gente, me acaba de salir el logro del Stronghold. Estoy en el Stronghold. No hay ni un solo bloque del Stronghold. Y me acaba de salir el logro. De entrar al... A ver, de hecho... ¿Qué advancements llevo? Parte inmortal. Que lo he sacado y suicidándome. Bien. Entraremos a Lend, eh. Entraremos a Lend. Que está un poco como el spawn. Pero... Me hace gracia que hayamos encontrado el... El Stronghold. Yo creo que no hay ni un solo bloque. Pero... Muy, muy interesante. Me llevo el agua. ¡No hay un poco de agua. No hay ni un franco que tiene que hacer. ¡No hay que... No hay que... Esos son los que dicen en un orbit. Muy increíbles. Está ahí más o menos cerca, en menos 600 Acá hay, acá hay Veo un jugador Veo un jugador moviéndose Me ha visto ¡Me están dando notches! ¡Apples! Creo que no puedo matarlo Y ya despertó El tipo ya despertó ¡Oh! ¡Estoy con el tío! ¡Me ha dado cosas! ¡Gracias, amigo! ¡Piensa que soy un noob! ¡Me dan zanahorias! ¡Piensa que soy un noob! Hablando de noobs, hay un noob que está tratando de matar al Shumuman este ¡Oh! Me hace mucha gracia que me hayan tratado como un noob No sé, ha colado totalmente, ¿eh? Me ha dado 15 notches, ¿eh? Está bastante OP ¡Ja, ja, 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 ja! 2B, 2T a veces es increíble, ¿eh, porfa? Estoy siendo, estoy siendo Pero es que de por medio he tenido un evento especial ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡No es mala pasarse por noob, ¿eh? Estudio, ¿neintas? Hice que uso tótem Eh, lo estoy matando, ¿eh? ¡Mátalo, mátalo! Pero está costando la vida Ok, hay que aprovechar rápido Cuidado, Rich Cuidado que estoy poniendo en el chistro ¿Puedo en el chistro? Tengo espada buena, tengo espada buena ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Dale, Rich! ¡Dale, duro! ¡No me muere, el tipo! Se ha coido arriesgación Tiene autototem, tiene autototem, tiene autototem, tiene autototem ¡Joder! No sé cuántas tendrá, no puede tener tantas ¿No tienes la poción de fuerza, no? Aquí Sí, la tengo que sacar ¡Ay, Dios! Voy a ir más lejos Porque puede que el tipo despierte ¿Otro tótem? ¿Otro tótem? Voy, 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 voy ¡Ahhh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Todo, todo, todo! ¡Ender chest! ¡Todo, ender chest! Vale, vale Necesito... Necesito espacio Dios, qué suerte que tenemos Necesito espacio, necesito espacio ¡No tengo espacio! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas cosas! Vale, pico yo, pico yo, pico yo ¿Guarda? ¡Listo, listo, listo! ¡Ah, ya está! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Nice! Pues... Hay todo un set Todo un set Hemos pillado Bueno, acabamos de matar ¿Quién era? ¡Jumbo Man, ¿no? Sí Vale, pues... No quiero sacar las cosas aquí Pero... No se ha visto desde la perspectiva de Farfa Pero bueno, tengo... Nada, acabamos de... Ha sido clave Que de camino No sé si se verá en tu perspectiva Pero de camino Estaba haciendo ingeniería social con el otro Voy a decírselo Oh my god I just killed Jumbo Man Jumbo Man I think I can get to the stash Do you have court Tiene un... Tiene un stash A 4K bloques ¡Tío! Si nos lo dice Es... 4 misiones No sé Te dijo que estaba como a 4 misiones Me ha dicho 4K Yo me lo creo, ¿eh? Que a 4K bloques del Nether Eh... I'm not giving to you Sorry Bueno Oh... I understand Thanks Había que intentar, ¿no? Sí Oh, qué pena Molaría que nos diese el stash, tío Pero mola que escriba Mola que el tío nos haya dicho No, no te lo doy, lo siento Y mola que... No sé Ha molado mucho, ¿eh? Ha molado muchísimo, tío Vale, es que... Eh... Vamos a matarse No entiendo por qué no dejó, no sé El kill ahora o algo de eso activado Nada, es que te lo habrá tenido bien Son personas Son personas Vale, pues tengo un set entero De protección 4 Con las peroneras de Blast Protection Así que bastante bien Sí A ver Vale Eh... Pues no me suena a mí, la verdad Que... No sé Me han aparecido muchos bolsitos Pues este algo Porque no... Yo no lo revisé Acá Shumboman's strength Se llamó una poción Pero... Ahí está, a ver, abrilo Ah, ahora, vale Ah, jumbo Vale, sí Esto es lo que... Esto es lo que he hecho, sí Flechas de weakness Y el 55 contra chest Creo, ¿no? Está bastante bien Vale, mira Creo que esto te va a gustar Toma ¿Qué te parece? ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¡WTF! Yo creo que ahora podemos llevar uno o dos por run Nos dejamos en el C si quieres, pero... Hemos pillado un montón, eh Eso es lo que tenemos Mínimo dos kills completos Sí Sí, 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 sí Y si nos podemos intentar forzar unas botas Podemos hacer nosotros, yo creo Joder, tío Menos mal, eh No sé cómo Fue súper random Me estaba yendo hacia allá Y estaba el tipo ahí parado Y yo dije Dios No me voy a acercar Porque me voy a pegar un espazo Y me voy a matar automáticamente Toma Fíjate un stack de... De... De encantadas Y yo me pillo un par De stacks Tengo acá Una que se llama Malangas Yo tengo una que se llama Price Gaps ¿Malangas? ¿Qué es Malangas? No sé Pero es una sola O sea, literalmente Hay... Hay... Hay pigmas por siguiendo a alguien No sé quién No, pero mira además una lim tag Veo a... Seven no sé qué Ah, está atrapado en el portal Como siempre ¿Será... Full day o cuando no? Encontré un jugador Se llama Notch Apple K 300 Ahora estoy yendo hacia... 300 No, estoy yendo hasta... Estoy bajando la... No, estoy muerto Ah, me va a matar Estoy muerto Sí, veo que mataron al... Cometí suicidio con un... Crystal Diesel Nox Sí, sí Iba volando con... Lo estoy viendo Dios Dios mío Da muchísimo miedo ¿En un bote o qué? Sí, tío Pero parece como una especie de... Sensor gravitacional O algo así Da mucho miedo, tío Cómo se mueve Madre del amor hermoso Está patrullando todo como... Si fuese un ovni Me muevo, me muevo, me muevo No, no, no Me voy a matar Estoy, 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 estoy safe Estoy safe Oh, Dios, tío Parece un juego de acción En plan Metal Gear o algo así Dios, tío Es como una nave espacial Que orbita alrededor de la zona Y la cabeza se le derrota Y va como monitoreando todo Es entre este y el... Y el del otro día Que es como un bot Dan muchísimo miedo ¿Se llama Cero Rece el tipo? Creo que no Ahora te digo el nombre Encontré otro hacker AFK ¿Dónde? Cortes 31 No sé si está AFK No sé si probará No está AFK ¡Aaah! ¡Me está persiguiendo! Es Cero Rece ¡Sí, corre! Ese es el tocho Ese es el tocho Ese es el que hablo Que va a molir Estaba quieto y quería matarlo Pero no me animaba Te estoy viendo por aquí Está de tu lado, ¿eh? Ahí lo veo Nah, estos no tienen árbol Los mato por si acaso Pero no tienen nada Pero se queda quieto, ¿viste? No sé qué hace que se quede quieto Este tiene nigotas de hierro Nice Nueve nigotas de hierro Pobrecito, ¿no? Pero... Lo veo, pardo Dios, tenía nueve nigotes de hierro Y... Para una cama O sea... Acaba de perder una buena ronza Me encanta como matamos a gente Por si acaso Y por otro lado es como... Yo estoy viendo Si el hacker este Si el hacker este Va a encontrar otra persona Para pelear Pero no le vas a poder Quitar todos los totals que tiene, ¿eh? No, 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 no Quiero que encuentre a otro hacker Para que se maten ¡Ah! Eso sí Porque el tipo debe estar haciendo eso Porque nos habrá visto Pero como no tenemos Absolutamente nada Ya Veo un jugador Sí Estoy muy cerca de ellos Estoy al lado de la tuya Tres minutos Son cinco jugadores o seis, ¿eh? Están full diamond ¿Están full diamond? No, hay unos full diamond Y otros que están desnudos, creo Vale, vale, vale Creo que el full diamante Están cerrando a los jugadores Sí, sí, sí ¿Qué está haciendo? Tiene totem Sí, tiene totem Finalmente divertirse con... Con los noobs Sí He matado a uno Si le puedes tirar las cosas No tenía nada Tenía un pico Ese era justamente el que no quería Tenía un pico encantado ¿En serio? Sí Me encuentro escalera No me encuentro un cazón Me he acercado mucho al Beast Machine, ¿vale? Ok Espérame, espérame, espérame Esperemos Porque el tipo está ahí Jugando con los... Tiene un endercrystal Uno de los... Noobs Probablemente sea... Se acaba de matar Se acaba de matar Tiene hitters Voy a ir a por ellos Los acabo de coger Probablemente sean los míos ¿Estoy yéndome? Un diamante Una manzana de bloques Y ya está ¿Y en el de Crystal? No, no No Ahí, pescado No lo he comido ¡Onda! Creo que nos van a pillar ¿Por? ¿Por? ¿Me ha quedado uno? ¿Me ha quedado uno? Me ha puesto un endercrystal Y me ha dado la vuelta Dos veces en un día No encuentro las escaleras Dios Está medio AFK Lo intento Lo intento Drove, yo no llevo más Me ha matado, tío No Sí, no sé No sé qué hago mal ¿Cuánto de portales? ¡Ah, LOL! Acá está el tipo Encerrado en obsidiana Pero eso no es full diamond, ¿no? No sé Están encerrados en obsidiana Supongo que no No entran en nada Pero hay dos jugadores Que están encerrados en obsidiana Uno es Están intentando romper la... Sí Sí, el Get Good Gaming Yo no sé si fue full diamond, ¿eh? ¿Lo sacamos o qué? Sí, lo vamos a mirar, sí ¿Tienes ender chest? Estoy al su lado Sí, está acá Estoy literalmente enfrente de él Oh, vale, veo Escucho el ender chest Vale, lo guardo Fui yo Sí, lo vas a salvar Pobrecito Oh, mira Hay una North Chapel ahí Hay North Chapel Para, para, para Liberalo Pero que no se encuentran Las North Chapel Agarre cinco North Chapel Sí Como mola, tío Hemos vuelto a hacer el bien Y acá hay otro, ¿eh? Cuidado Aquí hay un jugador ¿En serio? Sí, no, no Espera, eso te ha atascado Me da miedo que este pavo Coge confianza Y nos mate como ender chest Pero bueno ¿Qué has? El tonto este Mola porque nos estamos liberando, tío Ahí lo libre El liberador Los liberamos Sí, sí, sí A ver, esto en el ender crystal Como lo veía Qué pelotudo que son Se mató al tipo ¿Te moriste? No No, pero podía haberme muerto Me meto a ver ¿Qué pasó, vale? Ok No me he escro en nada Por el chat Se ha ido Se ha ido dentro De una de estas pirámides De Cobel Pero Me lo imagino Me imagino Bueno, ahora Lo estaba liberando Y me di cuenta Que estaba full diamante Ah, no liberes Hay que matarlo Lo maté Vale Ah, creo que estaba full diamante Normal Pero tiene ender chest No está mal Full diamante Oh Oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Full diamante Con totem Este es el de ayer Está haciendo granjas de jugadores No lo veo más Lo perdí y visto El tipo Se ha metido en la granja de jugadores Está metido en la granja de jugadores Estoy yo de rasgue Está quitando un banner No, está quitando obsidiana Está literalmente en la granja de jugadores La que estábamos nosotros Sí, sí, la que estábamos nosotros Está poniendo obsidiana Está cerrando las granjas de jugadores De nuevo Ha cerrado todas las granjas de jugadores Dios Ahora en goto se basa Está metido en el chest ya Y empezar a romper más Pero está aquí muy cerca Sí, sí Rompemos, rompemos, rompemos Se está estimando más Están matando Me está haciendo Lo mató No Ok, guardé un stack de manzanas De noche Bueno, pues worth it Y un stack de flechas De instant damage Y un stack también De crystals Es que tenía la armadura De No puede guardar mucho Porque tenía la armadura De diamante Esta No, no Sí, te veo, te veo Te veo, te veo Está aquí Creo que está No comas, ¿eh? ¿Qué hacemos? Saco la espada Y si la pierdo No lo veo Está aquí al lado, tío Ah, ahí está Ahí lo veo Tengo una técnica Vale Me alejo para comer Dale caña A lo que tengas que No te mueras El tipo tiene hack Porque puse el ender crystal Y automáticamente Me lo explotó Así que No pongas el ender crystal Tratá de matarlo Con alguna espada O el hacha Saca el hacha Saca el hacha Tratá de matar con el hacha Vale Tiene un hack Para explotar Ender crystal Automáticamente Está afk, creo que voy a sacar la espada Sí, 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 sí Tiene zornos Qué asco No voy a poner el árbol Sí, la pierdo, la pierdo Voy a comer una manzana de noche Ahí voy yo Tendré que tener todos los hack activados Le puse el ender crystal Y me lo explotó Me lo explotó Una cara Ya está, ya está Me ha pillado He guardado todas mis cosas He guardado todo Bien, bien, bien Se está comiendo Se está comiendo Manzana de bloques Y me va a matar Lo he intentado No voy a matar Qué pena no tener más pociones tío, sacábamos una Shulker con 20 pociones y la GG. Vale. Es que en 5 minutos tío no nos llegaba para nada. ¿En 5 minutos llegaríamos a nuestra base? Sí, ¿no? O sea, a la pequeña, digo. Ahora no sé. A la pequeña, sí. O sea, desde 0-0 tardamos menos de 5 minutos. Te puedes oxidar y puedes venir hasta acá. Yo lo sigo, me quedan 5 minutos. ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres probar? Venga. Dale, matate rápido con Ender Crystal. Yo lo sigo estos. No, me tiro a la lava. Estamos en menos 1500, 0. ¿Me he muerto? ¡Me caí! Espera, no estoy muerto, no estoy muerto. Es porque quise poner el F3 y sacar captura y... Creo que se están metiendo en portal, se están metiendo en portal, se están metiendo en portal. Foto y tienes que ir, eh. Fotos, 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 ¿a qué foto? Tienes que meterte en los pierdes. Sí, sí, sí. No creo que me vean las partículas, por eso. Sí, hombre. ¿Se meten? Me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter. Corre, corre, corre. Ya se metieron, me voy a meter. No... Tienes que ser rápido, eh. Sí. Sí, miro Name Tags. Dios, ¿cómo? ¿Cuánto tarda? Estoy acá. ¿Los veo? Vale. Se están yendo. ¡No! ¡Tienen Nip Strider! ¡No! No puede ser. ¡Encontré la base! Creo que encontré la base. Se metieron abajo en un lugar. Tengo que seguirlos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Escucho un Ender Chest. ¿Escucho un Ender Chest? ¿Escucho cosas? No te hagas daño por el agua, eh. No te hagas daño por el oxígeno. Están en una dungeon. Se fueran a una dungeon. Son tontos. ¿Están crey? Con calma. Después de la dungeon irán a la resistencia. Sí, 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 sí. Piensa, piensa que de nosotros el otro día fuimos a una dungeon y yo volví a mi base. Los perdí. No sé dónde están. Maldito visión asquerosa que tiene este server. No sé dónde fueron porque los perdí. Claramente están yendo en diagonal, tío. O sea, claramente están yendo en diagonal. O sea, ni se te ocurra volver. Vamos a seguir intentándolo. ¿Sabes que si no me hubiese ido a poner invisibilidad seguiríamos el trazo? Yo tenía el style. Pero bueno. ¡Lo veo! ¡No te lo puedo creer! Voy a grabar. Me está viendo. ¡Ah! Menos 6.508 menos 526. Están acá. Pero estoy visible. Estoy visible y me están viendo. No pasa nada. Menos 6.500 menos 500... Me están yendo a buscar. No pasa nada. ¿Me suicido? ¿Querés que me muera? Sí, sí. O escapo. O los entretengo. Los voy a entretener hasta que llegues. Vale. Los voy a entretener hasta que llegues. Voy a correr por mi vida. Sí, sí. Porque los tengo acá. O sea... Necesito un poco más de tiempo. Sobre todo guarda-cords. No pasa nada... No pasa nada. ¿Recesito sacar las siders ya? Estoy capando de ellos. Veo chums cargados por ti. Estoy en menos... Jaja, lo tape uno. Tendrán hacks pero yo sé jugar mejor Vanilla. Qué imbéciles, son malísimos. Estoy en menos 16.670. ¡Eh! Me están tirando manzanas. ¿Sí? ¿Sí? Dime más. Menos 10.000... Menos 10.000... Menos 500. Me están tirando cosas. Menos 16.677 menos 510. ¿677? ¿677? ¿677? No, menos 500. ¡16.676! Vale, vale, vale. Menos 500. Me están tirando cosas. Me tiró un tótem, 11 manzanas de oro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, en serio. B-Pills. Corus Flips. Guarda el tótem. Vale, os veo, os veo, os veo. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué imbéciles? Sí, 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 sí. ¿Ha puesto una shulker? Pícala. ¡Uf! Me regaló una shulker. Bokit 4.0. Tiene un montón de cosas. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, tú, tú, te haces el loco y yo le sigo hasta la base. WTF? Dale, dale, dale. WTF? WTF? Gracias a ti, bros. ¿Se han tirado? Sí, sí, sí. Están acá, están acá, están acá. Sí, 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 sí. Las veo, las veo, las veo. Me pasaron la tienda, me pasaron el nombre de la tienda. Shop JNS, Jeffrey y alguien más, seguramente. ¿Eh? ¿Qué dices? En serio, en serio, en serio. Vale. Pues nada, me toca a mí. Buen trabajo, profa. Oh, tío, se miró un montón de cosas. Oye, los he perdido ya, no me lo puedo creer. Tío, que no los veo. Ay, tío. ¿Se han metido por el agua? No sé. No, 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 los perdí yo también, eh. Tío, what? No me lo puedo creer. No los veo. No sé hacia dónde han ido, farfa. Ayúdame. Se fueron hacia el... Hacia el este. Sí, 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 sí. Yo estoy hacia el este. Encontré manzanas tiradas acá. Estoy tratando de reencontrarlos. Soy unos zapatitos de diamante en el agua. Encontré dos shulkers. Así de gratis. ¿Qué tienen? ¡LOL! ¡Son Snowballs! ¡Son Snowballs! ¡Eh! ¡Del Alpha! ¡Están buggeadas! ¡Lol! ¡No tengo Ender Chess! ¡Noooo! Ah, había ido a cerca aplicarlo y... No sé, acá no hay nada, eh. Le digo que vuelva, a ver. W, Jeffrey... Ahora sí, ¿no? Sí, vale. ¡Lol! Tengo algo para ti. ¿Puedes encontrar los pies? Sí, sí, sí. Ah, LOL. Me dice... Pusimos eso para... Para alguien. ¿Puedes ponerlo de vuelta? Puedes agarrar un stack si quieres. Veo chunks cargados. Lo mismo está alguien aquí. No sé si serás tú. No sé si serán ellos. Estoy viendo. Veo... O sea, que ellos pasaron por acá, quizá. ¿Soy yo? Bueno, pero... No te amargues. O sea, dame un... Guardamos estos... Estas Snowball buggeadas. ¿Querías esto? ¿Cómo no? De verdad vamos a dejar los shulkers. En serio. 2B2T. La experiencia final. Ahora voy a probar el barco de nuevo. A ver si me salva la vida o no. Sube el barco. Me estoy tirando. Me guicheo que flipas. Y me he muerto. Nada, no te puedes tirar el barco. Ey. Bokit 4.0. Bokobrand Elytra. Si te muertas, te mueres. Anda, el Lacha está muriendo. Llega pala. Dishes underpearls. U de cristals. Bokobrand. Bokobrand Raisings. Bokoball. Bokobrand God sword. Nice. No tiene curso de技. Siltouch. Nice. Rechests. Rechests plate. Está bien. Una pena que el curso de esto tenga curso de技. Caes del límite. No vas a poder volar. Sí. Hay que volar por arriba. Hay que volar por arriba. ¿Qué es esto? Dios. Bueno, mucho. Esto solo pasa en mundos antiguos. Jugadores. Full Diamonds. No sé si peleando. No. Están en... Menos cincuenta y ocho, diecinueve. Es un full diamond y un random. Están matándose. No. Son amigos. Shit. Cuidado que va para ahí el tío este. Empieza por F. Hacen. Pero me pregunté que pasaría si le tiras una poción de... De invisibilidad. O sea, se desconecerán entre ellos. Creo que no. Porque el hack tiene para añadir amigos al hack. ¿En serio? Sí, para no dañarlo con el kill aura Un hack para añadirte Gente a la que no atacar, me parto Sí, porque el kill aura Le pega todo lo que te des alrededor, entonces Me los estudié, me los estudié Sí, sí, sí Bueno, tenemos un full diamond, ¿vale? Dale Empieza por F y yo ya lo he perdido Pero vamos, que en cualquier momento Escuchamos endocristals Yo que sé, al menos Puede empezar un combate en cualquier momento No me he fijado si tiene tótem Estoy muy cansado y muy dormido Voy a ver si tiene tótem A ver si lo encuentro Vale, veo a la abeja ¿Y si matamos a su amigo? Pero el amigo no está full diamante Claro ¿Por qué es calabazas? WTF Hay uno que está quieto Ah, son los dos estos Me he matado al amigo Ah, ah Pensé que si eran los dos Full diamantes que están quietos Ah, hay dos full diamantes quietos Sí, tienen tótem los dos Están quietos y tienen tótem Ah, igualmente están activos Porque están moviendo la cabeza O sea, están AFK o no están Pero están quietos y los tienen tótem Jugador con pico de diamante Encantado Sin armor Estoy siguiéndole Matalo cuando puedas, yo no lo veo Ya, yo no te puedo decir cortos Voy a intentar matarle Los full diamantes se están moviendo Analizando la situación ¿Se van a poner a pelear? ¿Se pusieron a pelear? WTF Ok ¿Vos encargate de eso? Yo veo que hacen estos Una shulker Una shulker Hay una shulker Ven por favor Me va a matar Una shulker por favor Coordenadas, coordenadas, coordenadas Me estoy poniendo muy nervioso F3 F3 Dictenmelas Yo estoy en menos 30 Menos 30 ¿Dónde está el otro? Estoy corriendo Pero no sé ¿Se lo ha matado? Bien Pico la shulker Gigi Ok, ok Me quedo con la shulker Como se me pone el corazón Tío Lo he matado Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Me ha puesto muy nervioso Estoy dormidísimo Llevo un día muy largo Pero vale Mi primera shulker Tienen nombres más denigrantes En los eventos de este servidor Veo un full diamantes No sé si me va a pillar No No sé si queda nada por aquí Oh, estoy muerto Don't ¿Dónde están las escaleras? Me sigue pero no me sigue tan rápido Estoy sacando ventaja Uff, me sigue aún, eh Voy a intentar ya esas escaleras Y lo subo A la hacker Dale Estoy acá con vos Estoy acá con vos Cuidado que me viene a la hacker resguardándome ¿No lo ves a Raz? Sí, lo veo Vale, vale Te sigue vos Te sigue vos O se perdió No sé si se perdió Sube más rápido yo ¿Querés que haga ruido? Que haga ruido Que haga ruido, ¿verdad? Que va, no, no, no Ok Estoy detrás de él Me he tirado No 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 ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Por qué? ¿Estás invas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy haciendo, estoy haciendo... Oh, sorry, I killed your friend. Me va a dar una shulker. Creo que me va a dar una shulker. Take this. Me ha dado una shulker. Gappels. Thank you so much. Me ha dado un montón de tokens. Me ha dado dos shulkers. What the fuck? 3 shulkers, 3 shulkers, 4 shulkers. Me ha dado 4 shulkers. Me está dando un montón de shulkers. No tengo espacio para guardar todas las shulkers que me está dando. Me ha dado como 5 shulkers. Toma esta, farfa. Toma esta, chaval. Toma shulkers. No, no, no. Pero vos es sugar daddy porque te dio pena. Me mató a mí. Gracias porque me mató a mí y te está dando las cosas a vos. O sea... Le da un huevo de dragón. Y me voy a suicidar, me voy a suicidar. Parado, guardaste todo. No se os brudo. Si, si, si. Y ahora... The final kick. Me va a suicidar. Delante de él. Dice que no. Tiene un hack y está diciendo que no. No. Le voy a tirar invisibilidad. Y me voy a poner la calabaza. Y... Bueno... Tío, ha ocurrido el milagro. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. ¿Cómo es que en 15 minutos conseguimos más que en...? Bueno. What the fuck. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Y la shulker qué? A ver. La tocha. Tres. Dos. Uno. Creo que va a ser la más opción antes. Me ha dado más, eh. Me ha dado más cosas. Ah, tenía un kit completo. Tenemos kits. Tenemos kits. Tenemos kits para tirar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. El nido de hackers. El nido de hackers tenía un buen hacker. Uno bueno. GG. Ya está. Tenemos más hitters de un tío. Saca todo. Saca todo lo que tenemos. Es GG. No te lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Nos faltarían procs de diamante, lo único. Pero... Nada de GG. Nada, nada, nada. Tenemos los endercristals, elitras... Se terminó, tío. Meses. Llevamos meses esperando este momento, porfa. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Hace cinco minutos te estaba vacilando. Bueno, si conseguimos todo, yo me piro y ahí jugamos diez minutos. Llevo diecisiete minutos grabando, farfa. No, si conseguimos todo, no. Decías, si conseguías una shulker, ya la expliqué, tío. Pero es que, mira, ya tenemos los totems. Te dije que yo quería veintisiete totems. Y tenemos más o menos veintisiete. Dos más cuatro que hay por ahí. Nah, GG. Buah. Guardemos todo. Por las dudas. ¿Cómo ganar a Farfa en la carrera de shulkers en diecisiete minutos? Speedrun. Nah, encima se lo dio porque el tipo me mató a mí. O sea... Si lo dio porque... I kill your friend, sorry. Toma. Tu, 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 tu. Sí, sí, pero te das cuenta que la ingeniería social que hago yo es top tier, ¿no? He pasado aquí para guardar. Pasa, pasa. Tengo muchos pasos yo todavía, eh. Pasa, pasa. Pero tengo tantos pasos yo todavía, eh. Pásame la shulker negra. Pásamela. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho este episodio número tres del Nido de Hackers. Ya tenemos todo el loot. Estamos chetados para los planes que tenemos. Así que nos vemos en el episodio número cuatro. Que nos vamos a ir a la última dimensión de 2B2T. Veremos a ver. La última dimensión. Cuánta dimensión he tenido. La última dimensión de 2B2T. Intentaremos encontrar alguna base o algo así. Veremos qué podemos hacer. Pero al menos queremos entrar y sentir cómo está Tigen. Y nada. ¿Algo que decir, forfa? Tienes una suerte. Yo ya estaba haciendo un plan. Te estaba diciendo. Te consigo diamantes. Y tengo muchas almueras protección 1. Entonces el hack va a pensar que es todo un skill kit protección 4. Y va a abrir un shulker. Y cuando abre el shulker vas y lo picas vos. Y te lo llevas. No, o sea. Lo mejor es esta shulker. ¿Has visto esta shulker? Creo que no la necesito recuperar. La de las totem o la de la... Ah, no. La de las manzanas. Es una burrada. Es una burrada. Es una absoluta burrada. O sea... Buah. No puede ser real. No puede ser. Sí, después de estar meses, tío. Llevamos meses detrás de un dupe stash. Y al final nos teníamos que meter en el nido de hackers, tío. Vosotros lo sabéis, pero en el episodio 2 sufrimos muchísimo farfallo. Para conseguir los ítems duplicados del server de forma legal. Y mira, al final simplemente hay que interactuar con los hackers. Y matar hackers. Y timar a hackers, ¿no? Y también robar a hackers. Todos hackers. Hackers. No son personas. No son hackers. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado mucho este tercer episodio en 2B2T de PvP Server de temporada 3. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! Ah, les hacemos un tutorial de desconectarse, ¿no, Farfá? Son de desconecto. Les enseño cómo desconectarse. Hacemos muchos tics derechos en un cofre. Hasta que ocurra un lagazo. Y... Está costando mucho hoy, Farfá. Está a 20 TPS y no puedo. ¡Ya está! Ha 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 ¡Gracias!